Chalino Sánchez, debido a su trágico final y su meteórico ascenso a la fama, se convirtió en una figura rodeada de mitos y leyendas. Aquí te presento algunos de los más populares. La maldición. Se dice que Chalino Sánchez estaba bajo una maldición, debido a la violencia que rodeaba su vida y la de su familia. Esta leyenda se basa en los numerosos asesinatos que marcaron su entorno y su propio destino. El pacto con el diablo. Otro mito recurrente es que Chalino hizo un pacto con el diablo para alcanzar la fama y el éxito. Esta creencia se alimenta de la temática de sus canciones, muchas veces relacionadas con la violencia, el narcotráfico y situaciones límite. Profecías sobre su muerte. Se cuenta que Chalino recibió varias advertencias sobre su muerte, pero las desestimó. Algunas personas aseguran que incluso compuso un corrido previendo su propio final, su resurrección. Existe la leyenda urbana de que Chalino Sánchez no murió, sino que fingió su muerte para desaparecer y vivir una nueva vida. Esta teoría ha cobrado fuerza en diversas ocasiones, pero no hay evidencia que la sustente. La maldición de sus canciones. Se dice que las canciones de Chalino Sánchez tienen un poder sobrenatural y que pueden traer mala suerte a quienes las escuchan o las interpretan. Es importante destacar que estas son solo leyendas y mitos populares. No hay pruebas que respalden estas historias, y muchas de ellas son producto de la imaginación de sus fans o de la necesidad de explicar lo inexplicable. La realidad es que Chalino Sánchez fue un talentoso cantante y compositor que vivió una vida intensa y trágica. Su música sigue siendo muy popular y su figura sigue generando interés y fascinación. ¿Te gustaría conocer más sobre algún mito en particular? La temática de las canciones de Chalino Sánchez es muy variada y refleja la vida cotidiana, los sentimientos y las experiencias de la gente, especialmente de las comunidades rurales y marginadas de México. Aquí te presento algunos de los temas más recurrentes en su música, amor y desamor. Chalino Sánchez compuso muchas canciones sobre el amor, la pasión, el desamor y las rupturas amorosas. Sus letras expresan una amplia gama de emociones, desde el dolor de la pérdida hasta la alegría de estar enamorado. Violencia y narcotráfico Una parte importante de la obra de Chalino Sánchez está dedicada a narrar historias de violencia, narcotráfico y crímenes. Sus corridos describen hechos reales o ficticios, y a menudo glorifican figuras del mundo criminal. Vida rural Muchas de sus canciones retratan la vida en el campo, las costumbres, las tradiciones y las dificultades que enfrentan los campesinos. Protestas sociales Chalino Sánchez también abordó temas sociales y políticos en sus canciones, denunciando la injusticia, la corrupción y la desigualdad. Amistad y traición La amistad, la lealtad y la traición son otros temas recurrentes en sus canciones. Chalino Sánchez exploró las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de la deslealtad. ¿Por qué sus canciones resonaban tanto con el público? Realismo Sus letras eran realistas y directas, reflejando las experiencias de muchas personas. Identificación El público se identificaba con sus historias y sus personajes, ya que hablaban de sus propias vidas y de los problemas que enfrentaban. Emociones Sus canciones eran capaces de evocar una amplia gama de emociones, desde la tristeza y la nostalgia hasta la alegría y la euforia. En resumen, la música de Chalino Sánchez es un reflejo de la sociedad mexicana de su época. Sus canciones son una crónica de la vida, la muerte, el amor, el dolor y la violencia. A pesar de los temas oscuros que a menudo aborda, su música sigue siendo muy popular y sigue siendo escuchada por nuevas generaciones. Por ejemplo, podemos hablar de sus corridos más famosos, de las influencias musicales que tuvo, o de cómo su música ha evolucionado a lo largo del tiempo. Chalino Sánchez dejó un legado musical lleno de corridos que han trascendido generaciones. Algunos de sus temas más conocidos son Hermosísimo Lucero Un corrido romántico que narra una historia de amor y desamor, con una melodía muy pegadiza. Francisco Félix el Colorado Una de sus composiciones más populares, que cuenta la historia de un personaje real, un narcotraficante sinaloense. Víctor Samaniego Otro corrido que narra la vida de un personaje del narcotráfico, con un estilo más crudo y realista. Quisiera ser Pajarillo Una canción con una letra muy poética, donde Chalino expresa su deseo de volar y escapar de sus problemas. Los Hermanos García Un corrido que narra una historia de rivalidad y violencia entre dos familias. ¿Por qué estos corridos eran tan populares? Relatos de la vida real Muchos de sus corridos se basaban en hechos reales o en personajes que existían, lo que generaba una mayor conexión con el público. Identificación La gente se identificaba con las historias que contaba Chalino, ya que hablaban de sus propias vivencias o de las personas que conocían. Melodías pegadizas Sus canciones tenían melodías muy pegadizas y fáciles de recordar, lo que hacía que se quedaran grabadas en la mente de los oyentes. Además de estos, existen muchos otros corridos famosos de Chalino Sánchez. Sus canciones siguen siendo escuchadas y cantadas por millones de personas en todo el mundo. ¿Te gustaría conocer más sobre alguno de estos corridos en particular? ¿O sobre otros temas relacionados con Chalino Sánchez? Por ejemplo, podríamos hablar de las influencias musicales que tuvo, de cómo se grababan sus discos en aquella época, o de la controversia que generó su música. Influencias musicales de Chalino Sánchez son bastante variadas y conformaron el estilo único que lo caracterizó. Aunque no existan registros detallados de todas sus influencias, podemos identificar algunos elementos clave que marcaron su música. Música regional mexicana Obviamente, la música regional mexicana fue su principal influencia. Los corridos tradicionales, las rancheras y los boleros, fueron los géneros que más lo inspiraron, y que él mismo llevó a otro nivel. Músicos locales Creció escuchando a músicos locales de Sinaloa, quienes interpretaban música de mariachi y corridos tradicionales. Estos artistas locales, sin duda, influyeron en su forma de cantar y componer. La vida cotidiana, sus propias experiencias de vida, las historias que escuchaba en su comunidad, y los acontecimientos que ocurrían a su alrededor, fueron una fuente inagotable de inspiración para sus canciones. Otros cantantes Aunque no se sabe con certeza si tuvo influencias directas de otros cantantes en particular, es probable que haya admirado a figuras de la música regional mexicana de su época. ¿Qué elementos de estas influencias podemos encontrar en su música? El corrido tradicional Chalino modernizó el corrido tradicional, dándole un toque más personal y directo. Sus letras eran más crudas y realistas, y abordaban temas más contemporáneos. La narrativa Al igual que los corridos tradicionales, las canciones de Chalino Sánchez se caracterizan por contar historias, a menudo basadas en hechos reales o en leyendas. La melodía Las melodías de sus canciones son sencillas y pegadizas, lo que facilita que sean recordadas y cantadas por el público. La voz Su vozarrón potente y característico le permitió interpretar sus canciones con gran intensidad y emoción. En resumen, Chalino Sánchez fue un artista que supo combinar las tradiciones de la música regional mexicana con su propia visión y su talento como compositor, creando un estilo único que lo convirtió en uno de los máximos exponentes del género. La juventud de Chalino Sánchez estuvo marcada por dificultades económicas, migración y un creciente interés por la música. Nació en un rancho de Sinaloa, donde desde joven tuvo que enfrentar la pérdida de su padre y las precariedades de la vida rural, algunos aspectos clave de su juventud. Trabajo desde temprana edad. Al igual que muchos jóvenes de su entorno, Chalino tuvo que trabajar desde muy pequeño para ayudar a su familia. Esto lo llevó a migrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Descubrimiento de la música Fue en Estados Unidos donde comenzó a desarrollar su pasión por la música. Se inspiró en artistas como Luis Pérez Mesa y comenzó a componer sus propias canciones, principalmente corridos. Vida en Estados Unidos Su estancia en Estados Unidos fue marcada por experiencias difíciles, como la discriminación y la nostalgia por su tierra natal. Estas vivencias se reflejaron en muchas de sus canciones. Primeras grabaciones A pesar de las dificultades, Chalino no abandonó su sueño de convertirse en cantante. Consiguió grabar sus primeras canciones y comenzó a ganar reconocimiento en la comunidad latina de Estados Unidos. En resumen, la juventud de Chalino Sánchez fue un periodo de formación y aprendizaje, marcado por retos y sacrificios. Fue durante estos años que desarrolló su talento musical y comenzó a forjar el camino que lo llevaría a convertirse en una leyenda del corrido. El ascenso a la fama de Chalino Sánchez fue meteórico y, en muchos sentidos, trágico. Su popularidad se disparó en muy poco tiempo, pero su vida fue interrumpida de manera abrupta por un asesinato que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio.